El Estatuto del Consumidor consagra nuevas reglas de juego para las relaciones entre proveedores, productores y compradores. En materia de vivienda ofrece garantías legales para los bienes inmuebles. En tal suerte que el consumidor que adquiere una vivienda hoy en día sabe claramente que la garantía está, o tiene mejor una duración de 10 años para la estabilidad de la obra y un año para los accesorios que están incorporados en la misma. Sin embargo, si el constructor lo desea, podrá otorgar un término de garantía superior y tendrá derecho a las siguientes causales de justificación. Dentro de las que se encuentran, por ejemplo, la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero, de tal suerte que si se presentara una cualquiera de las hipótesis que exoneran de responsabilidad al constructor, pues no estaríamos frente a un caso en el que sea necesario que responda por la garantía. Los consumidores inmobiliarios podrán denunciar también casos de publicidad engañosa. Si la información o la publicidad no son completas, veraces, suficientes, oportunas, comprobables, verificables, el constructor o el comercializador responde en frente al consumidor. Las fechas de entrega de los inmuebles también hacen parte del concepto de calidad. Es obligación de quien comercializa vivienda informarle al consumidor cuál es el área privada construida. Esta, ¿a qué corresponde? Al área excluyendo las áreas comunes. Los consumidores tienen el deber de estar informados sobre las características y precios de las viviendas que adquieren antes de generar cualquier denuncia. Le tienen que informar al consumidor si eso se va a hacer por etapas o no. Y si se va a hacer por etapas, también deben advertirle al consumidor qué áreas comunes van a construirse simultáneamente con la etapa en la que está adquiriendo su apartamento. O por lo menos señalar en qué momento las zonas comunes se irán terminando de acuerdo con el avance de la construcción de las diferentes etapas. Para hacer valer sus derechos como consumidor, lo primero que debe hacer en cualquier caso de incumplimiento es acercarse a la constructora y formular por escrito su inconformidad. Si después de 15 días hábiles no obtiene respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio.